Hola, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, acompañándonos y por recibir como siempre con tanto amor estos mensajes que tenemos para ustedes como también las meditaciones. Soy Juana Bon y en compañía de Casa Neshama hemos preparado para ustedes 21 días de meditaciones con la flor de la vida, con esta figura de geometría sagrada que podemos encontrar en Japón, en la India, en Estados Unidos, en las pirámides de México, en Egipto, en todo el mundo. Y es increíble como a través del tiempo y a pesar de que es una figura milenaria, podemos encontrarla en todos los lugares del mundo y representada de la misma manera. Y esto es porque tal vez nuestros ancestros estaban muy conectados con la divinidad y con el significado de la flor de la vida que es la creación. Y es por eso que nosotros hemos traído para ustedes estos 21 días, para conectarnos con nuestra esencia, con la divinidad que habita en nosotros y también que nos rodea, para nosotros poder continuar y seguir nuestro sendero hacia la felicidad. O también para poder encontrar un poco el significado o el por qué, a veces tomamos unas decisiones y no otras y poder de pronto encauzar eso hacia lo que nosotros queremos lograr para tener en nuestro futuro y en nuestro presente. Vamos entonces a compartir con ustedes estas meditaciones están pregrabadas para que lo puedan realizar en el lugar apropiado para cada uno de ustedes. Y entonces lo único que necesitan hacer es imprimir el mandala de la flor de la vida, lo imprimen, separan los colores preferidos de ustedes, los llevan para poder colorear todo lo que ustedes sientan y aflore de su propia creación desde su corazón. Y entonces puedan pintar de la manera que ustedes lo sientan, hay mil maneras de hacerlo y es como pueden observar aquí para todas las edades. Entonces aquí comparto un poquitito de los mandalas que han pintado anteriormente en los grupos de estas meditaciones y en los talleres de geometría sagrada como mandala que hemos realizado anteriormente. Espero que lo disfruten, espero que lo interioricen y espero que se revelen muchísimas cosas como lo han hecho ya varios grupos de personas que han realizado estos mandalas, estas meditaciones y nos han contado sus lindas experiencias. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con un gran abrazo, muchas bendiciones, mucha luz y que los ángeles siempre esté con ustedes. Un abrazo, chao.